¡Suscríbete al canal! Cada que le dan un like, cada que le dan un favoritos ayudan a que mis videos lleguen a más personas Por lo tanto yo me motivo y sigo haciendo más dos videos porque la verdad son muy difíciles de hacer para mi No tanto por la edición sino porque tengo una computadora bastante mala Entonces renderizar un video o procesar un video me puede llegar a tardar hasta 4 horas de estar esperando a mi PC Y a veces si el video sale mal tengo que editar lo que salió mal y luego volver a esperar 3-4 horas para poder traer los videos Entonces por eso mismo tengo problemas a veces en traerle los videos a tiempo porque no se suele salir algo mal Y la verdad no quiero subirles algo malo, algo de baja calidad porque para empezar ustedes no se lo merecen Ustedes se merecen tener la mejor calidad y yo me esfuerzo en hacer lo posible Lo que yo puedo hacer dentro de mis capacidades Y bueno, después de hablar de esto me gustaría hablar con ustedes de algunas cosas que estoy planeando hacer Pero que me gustaría que ustedes me dieran ahora si que la aprobación La primera que estaba pensando es hacer una serie de un Rockstar Hace poco estuve hablando mucho de Rodgard La semana pasada para ser exactos Y me dio la idea de hacer un Rockstar ¿Qué es un Rockstar? Bueno, es uno de los personajes que deciden quedarse en Rodgard Me gustaría hacer uno pero nada más subirles por ejemplo un episodio cada sábado o cada domingo No se, el día aún estaría por verse Pero traerles un episodio para que vean que progreso hay o no se, cosas por el estilo Porque en realidad no lo jugaría del todo debido a que tengo pensado hacer otra serie Que es la que les voy a decir a continuación Pero antes de ir a esa me gustaría que me dieran ustedes su opinión De si piensan que sería divertido, entretenido o interesante ver un video No muy largo y tampoco voy a hacer una super serie Sería nada más una vez a la semana para complementar el canal Para que me entiendan Y bueno, la otra que también es otra serie Es subir un personaje del 1 al 100 Me gustaría subir un personaje del 1 al 100 Pero miren, la cosa estaría así Si yo subo un personaje del 1 al 100 Pienso que primero durante un mes estaría grabando la serie Pero a ustedes no les subiría los capítulos ¿Por qué? Bueno, porque puede que algún troll que ande por ahí Quiera irme a matar para salir en el video O cosas por el estilo Gente que me empiece a hablar por el chat Y van a ver ustedes ahí las letritas azules Y quizás diga algo que no quería que saliera en pantalla O algo así Entonces tendría que esperarme alrededor de un mes De estarles grabando y editando Para empezarles a subir Así cuando ustedes estén viendo Cuando ustedes estén viendo el primer video Imaginemos, ¿no? Que ustedes están viendo como subo del 1 al 5 Yo ya voy a hacer, no sé, 30 32 o así Entonces para la hora en la que ustedes terminen de ver el video Yo ya vendría siendo 80 Y empezarían a ver ustedes el video El video, no sé si me quedé en 40 Empezarían a ver ustedes el video del nivel 41 Y así traerles la serie Irme adelantando la serie Para que no pasen cosas malas Porque siento que si alguien va a tratar de ir a matarme O no sé, o de salir en un video Y no es que me dé miedo Lo que pasa es que no sería Sería como alterar la experiencia del juego Y no tendría chiste Bueno, yo pienso así Que no tendría chiste Pero ahora la pregunta que les traigo a ustedes Porque esta serie es muy probable que sí la haga La pregunta sería ¿De qué les gustaría que hiciera la serie? Que fuera de nivel 1 a 100 Siendo premi O de nivel 1 a 100 Siendo free Ustedes escojan Cualquiera de los dos No se me hace descabellada la idea Porque premi nada más sería Ponerme a conseguir un poco de dinero Y comprar Pagar el premi Y lo puedo subir bastante bien Y relativamente rápido Ahora Siendo free La serie duraría más Pero también yo sé que puedo llegar Porque lo he hecho Si he llegado a personajes Siendo free a 100 Entonces Yo sé que lo puedo hacer Otra de las cosas que les quería decir Es que De vez en cuando Voy a traer algunos cooperativos con Anik Que es un youtuber Que también es amigo mío Y bueno Les voy a dejar su descripción aquí abajo Pero esos aún estamos en planes También contacté a una persona A otro youtuber Que se llama Big Gato Y también vamos a ver Que onda Vamos a organizarnos Para traerles a ustedes Más colaboraciones Y hacer Hacer más entretenida su estancia Tanto en mi canal Como en el de ellos dos Y Aparte de eso Bueno Me pidió alguien por ahí Que su cuenta En su cuenta se llama Joel Eduardo Suárez Gómez Que quiero Obviamente es Su nombre Me dijo Que sería buena idea Subir un panda En World of Warcraft Y subir una serie A este canal Bueno Primero que nada Si no conoces World of Warcraft Es un juego online Que tiene bastante éxito Y es bastante entretenido Tiene gráficas en 3D Voy a procurar Cuando estés viendo Tu este video Que salgan imágenes del juego Para que veas Más o menos como es En este juego Juega mucho El papel El trabajo en equipo Y aparte Hay bastantes buenas aventuras Si haces las quest Y todo eso Bastantes aventuras Interesantes Entonces Lo que yo les quería Preguntar es Que opinarían Si se les hace atractiva La idea De subir De subir un De subir un panda En World of Warcraft ¿Por qué digo panda? Porque hace poco Se estrenó La expansión De Mist of Pandaria Y se estrenó Se estrenó La raza De pandas En el En el Juego O Pandarians Como se les llama Y Pues sería interesante ¿No? Para algunas personas Que aún no lo han jugado O así Ver Ver como es Como es este Tanto el juego Como la nueva raza Entonces No sé ustedes Que les parecería Otro amigo Que se llama Aria001XD Me dijo Que podríamos Hacer una Una serie Con Con subs O sea Entre todos nosotros Ustedes Que son la audiencia Y nosotros Que grabamos los videos Hacer una serie Y subir niveles Entre todos Y eso Pero Necesitaríamos Mucho orden Y aparte Necesitaría Que entendieran Que yo no puedo Estar grabando Tres o cuatro Diferentes series Y estar subiendo Todos De nivel Muy rápido Porque va a ser Muy pesado Para mi Entonces Me gustaría Primero Saber Saber Que opinan De esto Y saber Si les interesaría Entrar a A la A la Miniserie Otra cosa Que quería hacer Es Pedirles A ustedes Que si quieren Salir en Algún video De estos O sea Si quieren Subir Algún video Si quieren salir En algún video Me pueden mandar Su material A una dirección Que pronto Les voy a dar Por el momento Ando viendo Un hosting Donde me puedan Subir Ustedes Cosas Para Para que Para Por ejemplo Si ustedes Van a pekear En un team Pueden mandarme Su video Y yo puedo Subirlo Platicando Hablando Sobre 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 el tema O Viendo Como les fue Comentando No se si me explique Algo Algo entretenido Para que Para que aparte De que ustedes Se vean En pantalla Puede ser entretenido Para la gente Que no haya estado Jugando O no me haya Mandado ese material No se si me explique Entonces Al parecer Esto es todo Lo que les tengo Que decir Muchas gracias A todos los que Les han A todos los que Le han dado like A mi A mi página En Facebook Ahí a veces Me pongo A platicar Con ustedes Un poquito Y muchas gracias A la gente Nueva Que se ha suscrito A este canal Muchas gracias Si me ayudas Compartiendo este video Y si no También por ver Los videos Y estoy muy agradecido Con ustedes Espero Verlos pronto En otro video Entonces Nos vemos Y que tengan Buen día Buena tarde O buena noche Buena tarde Buena tarde Buena tarde Buena tarde Buena 어차isième Gracias.